Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es lunes 13 de marzo y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. La tarde del pasado viernes, habitantes del municipio de Uruapan alertaron a través de redes sociales sobre detonaciones de arma de fuego que fue confirmado después como fuertes enfrentamientos al oriente de la ciudad en las colonias Santa Rosa y Tejerías. Al lugar arribaron elementos de diferentes corporaciones como el Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil localizando en el lugar los cuerpos de dos personas, además de tres personas detenidas. Debido al aumento en el consumo de tabaco en Michoacán, instancias de salud reiteraron la campaña permanente para disminuir este consumo en la población, anunciando actividades con motivo del Día Michoacano Sin Fumar establecido para este lunes 13 de marzo, ya que consideran preocupante que la población no entienda los riesgos que conlleva el consumo de estas sustancias a pesar de las campañas constantes. Especialistas en Michoacán consideran que aún es muy prematuro para tratar de determinar si la recién aprobada ley antitabaco ha tenido resultados en beneficio de la salud, pero ven como inquietante que prevalezca el interés económico de las grandes empresas ante esta norma, ya que muchas compañías y establecimientos se han amparado para no acatarla. Después de que algunas escuelas en el municipio de Tuzantla determinaron suspender actividades ante la violencia de la zona y presuntos mensajes de ataques del pasado jueves, este lunes podrían retomarse las actividades escolares, pese a que la Secretaría de Educación no indicó esta suspensión, pero apoyó que por seguridad lo aprobarán padres y maestros. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, alimentados por la estación del monitoreo ubicada en el Centro Histórico de Morelia, se indicó que ha habido calidad del aire desfavorable en la capital michoacana a causa de los recientes incendios. El jueves pasado estuvo en calidad extremadamente mala, pero mejoró con el paso de los días. Usted ya está informado para empezar el día en Meganoticias. Para empezar el día. Michoacán.